Son los nuevos reyes de la bandurria El conjunto, encantos del amor Vamos pico choque Maripositas del amor, vuela, vuela mariposa Si tú volaras muy alto, yo ya no te alcanzaría Y sé que te vas en busca, en busca de tu amorcito Que se te había perdido, perdido en el despacio Que se te había perdido, perdido en el despacio Maripositas del amor, vuela, 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 vuela Con el mayor cariño, para ti, le di un choque Cuidando mariposita, que caigas en otras manos Si así fuera tu suerte, mucho yo lamentaría Si así fuera tu suerte, mucho yo lamentaría Maripositas bonitas, déjame amarte un rato Si yo sería tu dueño, feliz sería contigo Si yo sería tu dueño, feliz sería contigo Dicen que está cansado, cansado de tanto uso Dicen que ya no te aguanta, porque ya está gastadito Dicen que ya no te aguanta, porque ya está gastadito ¡Eso, eso, 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 eso sí!